Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, Necaxa Investigator, en esta ocasión te presento el previo del partido, entre los xolos de Tijuana y los rayos del Necaxa. Sin más que decir, comenzamos, luego de empatar a cero, en sus respectivos estrenos, en el clausura 2018, Tijuana y Necaxa desean ingresar, al bando de los goleadores y triunfadores. La jornada 2 del torneo clausura 2018, el estadio caliente, recibirá a dos equipos que vienen, de un inicio sin goles y sin emociones, quienes buscarán romper el ayuno en este partido. Tijuana, a pesar del empate, sin goles en la primera fecha, sacó un buen resultado al lograrlo, de visita ante el Cruz Azul, equipo que se reforzó para buscar el campeonato y ser fuerte en casa, por lo que para xolos fue positivo mantener el arco en cero. Los fronterizos debutarán en casa, con la firme intención de hacerlo con una victoria, de recuperar la fortaleza ante los suyos, perdida en la competencia pasada, donde solamente lograron tres victorias por dos empates y tres descalabros. Por su parte, los rayos del Necaxa, no llegan de la mejor manera, el empate, también sin goles, para ellos no fue positivo, ya que fue en casa, ante uno de los considerados candidatos a descender, el Veracruz, por lo que intentará recuperar los puntos perdidos, en su primera visita de la competencia. Los hidrocálidos, fueron de los equipos, menos rentables fuera de casa, durante la apertura, solamente lograron dos victorias por tres empates y tres derrotas, situación que básicamente, los condenó a quedar fuera de la liguilla, por lo que en esta nueva competencia, intentará iniciar cosechando puntos. Se espera un duelo cerrado en el medio terreno, en sus últimos tres enfrentamientos de liga, una victoria para cada uno y un empate. El partido podrá seguirlo en punto de las 21 horas, desde el Estadio Caliente de Tijuana, esperemos y Necaxa, ya pueda contar con sus refuerzos, para este compromiso y que Ignacio Ambriz, sea más ofensivo, y se obtengan esos tres puntos, además de que encuentre el once ideal para los demás compromisos. Bueno amigos, agradecerte que hayas llegado hasta aquí, si te gustó el vídeo, no olvides, dejar tu comentario, dar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido, de nuestros poderosos rayos del Necaxa, sin más que decir, hasta la próxima.